Nada, supongo que el lunes lo dirá, ¿no? Creo que faltan 48 horas, el lunes ya se va a desvelar todo este misterio. El entrenamiento de hoy dejó en claro que el calor es terrible en estos lugares. Sí, sí, es muy jodido. Yo creo que es una temperatura muy alta, difícil de hacer un esfuerzo físico grande. Realmente, por más que estés bien físicamente, es muy difícil. Así que vamos a tratar de soportarlo de la mejor manera. Parece definirse un día para el otro, no se sabe quién va a atajar. ¿Esta incertidumbre los abarca a ustedes también? No, no, porque yo trato de trabajar todos los días con la misma mentalidad, es decir, de hacer las cosas lo mejor posible, de ponerme 10 puntos físicamente, para que si el técnico dispone que tengo que jugar, jugar y hacer lo mejor posible. ¿No te tiró ninguna puntita sobre quién podría ser? No, no, acá estamos trabajando en lo táctico, estamos haciendo fútbol, es decir, el técnico, yo supongo que más tiene más o menos el equipo armado, pero hasta que oficialmente, y primero no nos diga a nosotros tal y tal jugador entre la cancha, sería una falta de respeto que yo, que cualquiera, digo, soy el titular. Por ejemplo, hoy trabajó exclusivamente con vos, haciendo la parte táctica. Eso da cierta sensación de que el titular sos vos. Los días anteriores puso en el equipo de los suplentes para que lo peloté más a Becochea. Entonces hay motivo para suponer quién puede ser, ¿no? Son las conclusiones de cada uno, puede sacar. Yo soy realista, me siento con muchas posibilidades de jugar, como también puede ser que no juegue. Es decir, estoy trabajando para jugar, con un objetivo muy claro, que es entrenar y nada más, ni hablar, ni sacar provecho por otros lados. Así que, si me toca, sé que me toca en buena ley, si no me toca, alentar como cualquier otro jugador. Te mandan al banco, tranquilo. Al banco, siempre aquí contento, a cobrar.